Por culpa de un milagro despistado Te fijaste en mi sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curando estos malos Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Yo agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueñe demasiado No entiendo y pesa más que una montaña ¿Cómo es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraño? ¡Oh! Oh! ¡oh! ¡Nuestro corazónлена sistécica ezaplace うu Tu eres símas nuevas de esperanzas Tú cerraste el telón y pa' otro lado Y yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnocha Que da el bandeja lo que Dios merece No merece Comienzo a padecerme equivocado Llego ni al señal de cicatrices Herida que dejaste en mi costado Por entrar buscando historias felices Te quiero aunque te sueñe demasiado Entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraño ¡Muy bien!